Vamos a empezar la noche hablando de la noticia negativa, diría yo, en el Olimpismo ahorita, que es nada más y nada menos que el Patón Mejía, quien estaría a punto de fichar por el Motagua ahorita. Sabemos que el Patón Mejía se fue la temporada anterior, a medio de la temporada, en la temporada que el Olimpia quedó invicto, se fue en plena temporada para la Liga Costarricense. Aparentemente el Patón estaría a punto de regresar y sería nada más y nada menos que al Motagua. Vamos a leer ahorita la información que tenemos. Bueno, vamos a leer el artículo que dice Pérez Celedón, que es el equipo al que pertenece o que pertenecía el Patón Mejía, dice, emite comunicados sobre Patón Mejía tras conocerse de acuerdo con Motagua. Como les digo, el Patón Mejía a punto de ser jugador del Motagua, nuestro eterno rival. Estoy muy intrigado para saber sus opiniones sobre este tema, ¿verdad? Porque el Patón Mejía es un jugador que tiene tatuado el escudo del Olimpia en su piel y ahora está en el rival, en el eterno rival, en el Motagua. Dice, Germán Patón Mejía no seguirá en el Pérez Celedón luego de solo seis meses y tras negociar con Motagua llegó a un acuerdo total. Dice el artículo, voy a ver si lo hago un poquito más grande para que lo vean también ustedes. El municipal Pérez Celedón de Costa Rica ha emitido un comunicado oficial donde anuncia la baja definitiva de Germán Mejía del club. Esto horas después de conocerse que el volante jugará para el Motagua la próxima temporada. Kevin Jiménez, periodista tico, fue quien informó desde inicios de abril que el futbolista de 29 años no continuará con los guerreros del sur. Deportes TVC confirmó que Patón Mejía llevó un acuerdo con Motagua, vamos a leer ese artículo también, en las últimas horas y pondrá fin así su capítulo con Pérez Celedón luego de solo jugar un torneo con dicho club. Aquí tenemos la página oficial de Twitter del equipo, dice la Asociación Deportiva Municipal Pérez Celedón agradece la entrega, dedicación y compromiso de esos futbolistas quienes no continuarán. Ya de manera oficial el equipo dice que no continuará en nuestro primer equipo masculino. Asimismo les deseamos mucho éxito en los futuros proyectos. Aquí tenemos al Patón Mejía y a Justin Monge, que no sé muy claro quién es. Y si es que nos vamos al otro artículo de Deportes TVC, este fue el que nos decía, la verdad, la gran exclusiva que tenía Deportes Televisentro. Esta noticia salió hoy mismo, hace ocho horas, hace un par de horas en realidad. Y él dice, Motagua alcanza acuerdo con Patón Mejía y Henry Figueroa y ambos serán sus nuevos fichajes. Henry Figueroa, si no se acuerdan muy bien, jugador que ha jugado en la selección bastante, había todo suspendido. No había podido jugar, no me acuerdo si por un año o por dos años que no había podido jugar Henry Figueroa. Aparentemente le acaban de quitar la suspensión y aparentemente será el nuevo fichaje del Motagua también. Dice, Motagua ya suma ya cuatro fichajes para la apertura 2024. Es increíble. El Motagua no termina ni siquiera esa temporada. Bueno, para ellos ya terminó porque quedaron en semifinales, pero no termina la temporada. Ya tiene cuatro fichajes para esa temporada que viene. Dice, tanto Henry Figueroa como Patón Mejía ya firmaron sus contratos y pronto será oficial. Así que el Portes TBC así asumiendo o confirmando de que Patón Mejía y también el jugador Henry Figueroa ya firmaron. Igualmente a nosotros nos importa es lo del Patón Mejía. Dice, Motagua es el equipo más protagonista en este mercado de fichajes y ahora se conoce que ha alcanzado un acuerdo total para firmar a Germán, el Patón Mejía y a Henry Figueroa. Renan Núñez de Deportes TBC es quien confirma que tanto el volante de contención como el defensor serán los nuevos refuerzos del equipo azul de cara a la temporada 2024-2025, que es la que viene ahorita. Patón y Henry Figueroa fueron captados en la oficina del Motagua. O sea que Patón fue captado en la oficina del Motagua para que veamos cómo está la situación ahorita mismo. Y finiquitaron sus fichajes el pasado miércoles, que fue ayer, tras reunirse por última vez con Emilio Izaguirre, director deportivo del club. Ambos internacionales por Honduras se suman a Cleber Portillo y Óscar Discua como los refuerzos del equipo para la siguiente semestre, donde competirán en la apertura 2024 y Copa Centroamericana. Además, el ciclón aún buscará cerrar la contratación del delantero Jeffrey Macías y un volante ofensivo más. En serio, un buen fichaje el de Jeffrey Macías. Así que Germán, el Patón Mejía y Henry Figueroa son pedidos exclusivos de Diego Vásquez. Los dos firmaron por un año. Respecto al mediocapista de 29 años, se fue del país de vacaciones a Estados Unidos con su familia y volverá hasta ser citado a pretemporada. Aquí lo que decía de Henry Figueroa a la espera de la FIFA. El defensor de 31 años debe esperar la notificación de su castigo por dopaje positivo. Ha sido cumplido para poder unirse de forma oficial al Motagua. Lo que le decía el dopaje que tenía Henry Figueroa. Y después aquí tenemos lo del Patón Mejía y un pasado en Olimpia. Él nació en progreso, militó durante una década con el máximo rival del Motagua, donde ganó varios títulos de Liga Nacional y dos Ligas con Kaká. Ahora jugará con el ciclón, club al que nunca le cerró las puertas. Así que sí está el Patón Mejía fichado por el Motagua. ¿Qué piensan, mi gente? Vamos a poner una encuesta acá, a ver qué es lo que sienten. Yo me siento un poco decepcionado si estoy completamente honesto. Vamos a poner una encuesta. ¿Les parece traicionero lo del Patón Mejía o no? Déjenme sus comentarios también, estoy intrigado por leerlos ahorita. Si fichas por el Motagua, ¿les parece traición lo del Patón Mejía, sí o no? Vamos a leer algunos de los comentarios que tenemos acá. Dice Gabriel, felicidad al Patón por ser un Judas y transformarse en Segundón. Tenemos comentarios también de Wendy. Hola Albo, ¿cómo estás? Bastante bien Wendy, gracias por comentar como siempre. Y a todos los que nos están comentando. Tani dice, vamos Olimpia. Rina Duarte dice, al Olimpia no le hace falta el Patón. Nunca es mejor que Pineda, eso nunca. No, eso es de acuerdo. Por eso fue que el don Pedro Trolli al final fue que sacó al Patón Mejía. No sé qué tipo de discusión, según sacó la conferencia de prensa en ese momento, porque la cubrimos, don Pedro Trolli decía que el Patón Mejía quería jugar más minutos y que Calito Pineda juega a un nivel bastante alto. Y también es cierto que la temporada anterior fue la mejor del Olimpia en el nivel futbolístico de muchos tiempos. Récord de invictos, récord de puntos. Es una realidad, una temporada que quedaron invictos. La competencia estaba bastante alta en ese momento. Y el Patón Mejía decidió irse y lo dijo Pedro Trolli en su momento, que el Patón Mejía sí era un jugador que sí contaba realmente con el Olimpia. No era titular indiscutible, pero sí jugaba claramente. ¿Quién dice? José, tengo una pregunta. Dime, José, dímelo, dímelo. Tony dice, es que a Olimpia no le hace falta Patón Mejía. Aquí el problema es que le engañó la afición y la barra del Olimpia con ese tatuaje que se hizo y ahora dejó mucho que desear. Sí, completamente de acuerdo, Tony. La verdad es que aquí el Patón Mejía con ese tatuaje del Olimpia, del Motagua, después de lo que ha hecho, va a ser muy difícil que la afición se lo perdone, honestamente, porque siempre se ha querido tirar como un olimpista, que es la voz del Olimpia en todo su caso. Y al final te peleas con el entrenador y te vas al eterno rival. La verdad es que está muy mal hecho del Patón Mejía, en realidad, pero bueno, que hay que esperarse de esto. Esperemos que el resto de los jugadores del Olimpia no piensen hacer esto. Y bueno, le va a tocar al Patón Mejía ahora estar del lado malo de la historia, del lado feíto. El Olimpia va a estar del lado bueno y el Olimpia va a seguir ganando. El Patón Mejía ahora le tocará ver cómo desroca al Olimpia. Porque ahorita mismo el Olimpia, o el Motagua, con el Patón o sin el Patón, el Olimpia sigue siendo mejor equipo. Si el Patón Mejía, al final de cuentas, era la banca de Carlitos Pineda. Lo que sí está claro es que el Olimpia sí necesita una banca de Carlitos Pineda. En eso sí te puedo decir que le hace falta al Olimpia. Porque Carlitos Pineda, cuando se lesionó ahorita, no teníamos bancas para él. Gracias por ver el video.